Vigila el camino, observa dos veces No pienses demasiadas o ya no te pertenece Tu objetivo principal será la lucha y la causa Consecuencias demasiadas, más que la constancia El espejo, un virtuoso invento para enseñar nuestros defectos Pues de un semejante nunca los aceptaremos Lo mejor del camino lo decide el paisaje Mira hacia atrás si es necesario el aprendizaje Aunque de zona marginal no me mantuve al margen Cuido amistades, celebro sin celebridades Si buscas trascendencia efímera Recuerda que serás parte del mar Porque el mar borrará tus huellas Si tus sueños son realidad, solo así estarán muertos Porque convertiste tus metas en sueños eternos Empiezas a ser paciente y no podrás descansar Tú piensas en la cima, yo pienso en vos Lo que fue ya no regresará Ya no regresará Lo que fue ya no regresará Mirada hacia adelante y de un paso atrás Lo que fue ya no regresará Ya no regresará Lo que fue ya no regresará Mirada hacia adelante y de un paso atrás No me preocupa el éxito aunque da mucho camino A nuestros fines se llega con principios Menos te ciegues al observar tu futuro El árbol torcido tarde o temprano te da fruto Así que no, no, déjalo Esfuérzate y da los tuyos, de ti lo mejor El dolor, condición Tal vez si no duele de verdad no sea amor Basta de estupideces Y si uno maduro es porque el rap me hace crecer La felicidad no está en las cosas más caras Sácale provecho a quien te saque ventaja O sea, emprende y aprende lo que es bueno Despierta tu conciencia para cumplir tus sueños Todas las verdades se dicen a la cara Aquí nadie es menos hasta que agache la mirada Lo que fue ya no regresará Ya no regresará Lo que fue ya no regresará Mirada hacia adelante y de un paso atrás Lo que fue ya no regresará Ya no regresará Lo que fue ya no regresará Mirada hacia adelante y de un paso atrás Y de un paso atrás Y de un paso atrás Lo que fue ya no regresará Mirada hacia adelante y de un paso atrás Y otro más, y otro más Y otro más, y otro más Lo que fue ya no regresará Mirada hacia adelante y de un paso atrás